Hola colegas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el licenciado Joshua Rosa, esta vez en calidad de fisioterapéutica y enciólogo. Vamos, voy a hacer esta vez una serie de vlogs que nos van a orientar a la realización de la manipulación de ligamentos por la terapia de punción digital. Esta terapia nos va a orientar a la manipulación de la vértebra y la dirección de los ligamentos con la intención de poder descontracturar, poder aliviar dolor, favorecer la tonicidad. Para ello es muy importante, para iniciar nuestro trabajo respecto a la punción digital, a la terapia por punción digital, es muy importante conocer el origen y la inserción de los músculos. Esta vez voy a hacer un ejemplo sobre músculo trapecio. Tenemos que tener en cuenta, primer punto, el origen y la inserción de los músculos. En primer lugar, el origen del músculo va a indicar mayor flexión, es menor actividad la que se realiza en el origen del músculo. Por otro lado, en la inserción estamos hablando de una actividad de mayor extensión, donde se aplica mayor cantidad de fuerza y presión, y además donde se favorece la función del músculo. ¿Qué quiere decir? De que en la inserción del músculo se realiza la función específica del músculo que estamos observando. Una vez que tengamos en cuenta el origen y la inserción de los músculos, conociendo cada región muscular, cada músculo, cada capa muscular, ya sea en el tórax, dorso, brazos, extremidades superiores, inferiores, incluso cabeza, vamos a empezar a conocer la terapia por punción digital. En la terapia de punción digital se va a manipular el origen haciendo una presión en el origen y deslizando con la mano contralateral, con el brazo contralateral del fisioterapeuta, por la superficie de ya sea el dorso, el tórax, el brazo, las extremidades, como le dije, superiores, inferiores de la persona, hasta llegar al punto de inserción. Es decir, con una mano presiono el origen del músculo que normalmente, si es en el dorso, sería en la apófisis espinal o en los procesos transversos de las vértebras y se terminaría, se deslizaría por la dirección misma del ligamento hasta llegar al punto de inserción. La idea es de que haya presión siempre en el origen para favorecer la tonicidad y haya el deslizamiento para favorecer el drenaje. Es decir, vamos a favorecer siempre la tonicidad y la circulación del miembro o el músculo o el lugar o la región afectada siguiendo siempre la dirección de los ligamentos. Esta vez vamos a estudiar el músculo trapecio, para lo cual vamos a aplicar dos programas, dos software. Uno es el que está viendo en este momento, que es un software para Mac o para iOS, que lo voy a dejar en la descripción de este video para si quieres descargarlo, que tengan Mac o tengan iPad. El programa en iPad se conoce como Muscle System Pro 3, la versión 3. Entonces, sé que están viendo en este momento, las imágenes son muy similares. Bueno, son las imágenes del programa. El programa lo tengo en el iPad, por eso les mencioné que es para el iPad. El programa de los músculos, de los disculpen de los huesos, es solamente para Mac. Y si desean, pueden ir a la parte inferior de este video y poder descargar, si tienen un sistema iOS, estos programas. Bien, entonces vamos a empezar con nuestra clase de la manipulación del trapecio. Tenemos que revisar principalmente ciertos puntos de generalidades para el conocimiento de la manipulación de ligamentos o de la técnica de punción digital. En este caso, vamos a revisar primero el origen y la inserción del músculo trapecio. Primero, el origen. Recordemos de que el músculo trapecio tiene tres formas de ligamento, tres direcciones de sus propios ligamentos. Las direcciones superiores o descendentes, es decir, que se originan en la parte superior pero que descienden para insertarse. Los ligamentos mediales o transversales que se originan en la cara media, en la región media del trapecio, pero que se dirigen de forma transversal para insertarse. Y finalmente, los inferiores que tienen que ascender para insertarse. Por eso que se conocen como ligamentos descendentes, transversos y ascendentes. Los ligamentos descendentes se originan en la protuberancia occipital externa, en la protuberancia occipital externa, en el ligamento de la nuca y en los procesos espinosos de C1 a C7. Si queremos observar de una manera más ósea, por así decirlo, vamos a darle vuelta a nuestro esqueleto. Y mencionábamos, ¿dónde se originan estos ligamentos descendentes? Dice, de la protuberancia occipital externa, del ligamento de la nuca que nace de este lado, por sobre la C1, y los procesos espinosos, es decir, las caras, los picos, las apófisis que están en el medio de las vértebras. Se conocen como procesos espinosos, los de los costados se conocen como procesos transversos o transversales. Bien, para verlo de este lado, podemos verlo así, se originarían en estos lados, ¿no? En estos lados, desde la C1, o sea, desde aquí, hasta la C7. Aquí, todo esto que está en verde. Aquí sería el origen de nuestros ligamentos descendentes. Tenemos que tener en cuenta de que conforme vayamos viendo la distribución de los ligamentos en nuestros músculos, tenemos que observar que cada fibra tiene una dirección en función de la inserción de su origen y de su inserción de los músculos. Bien, seguimos. ¿Dónde se inserta nuestro ligamento descendente? En el tercio medio de la cara sub, de la región supraclavicular, o sea, de este lado, ¿no? Estaríamos hablando de todo este lado. Vendría así. ¿Cierto? Lo podemos observar de este lado. Vendría así. ¿No? Muy bien. Viendo los ligamentos descendentes, vamos a observar los ligamentos transversos. Y estos tienen un origen en las aponeurosis de los procesos espinosos desde la T1 hasta la T4. Es decir, toda esta región que pueden observar aquí. La aponeurosis sería ese color blanco de los músculos, ¿no? La aponeurosis es la convergencia del origen de los músculos. Y se inserta, se inserta en la cara medial de la acromión. Es decir, hasta este lado. ¿Qué quiere decir? De que los ligamentos transversos se insertan hasta el acromión. Los ligamentos descendentes, vimos que se insertan en la cara medial de la región supraclavicular. Pero los ligamentos transversos, es decir, los que están más mediales, ¿no? Los que son más longitudinales, se insertan en la cara medial de la acromión. Si queremos tener una visión más ósea, simplemente nos dijimos aquí. Vamos hacia nuestro esqueleto. Hacemos un acercamiento. Vamos a ver nuestra escápula. Se insertan en la acromión, menciona. ¿No? Vamos a ver así. Aquí. Bien, el acromión, esta región, ¿no? Esta región. Vamos a separar nuestra escápula. A ver. Excelente. Ya observaron el músculo. Ahora vamos a nuestra... Esa es nuestra inserción. Ya vimos que nace de todas las vértebras T1 hasta T4. En las próximas conferencias les voy a dar unos datos. Unas reglas mnemotécnicas para poder ubicar rápidamente nuestras vértebras. Bien. Aquí estaría nuestra C7. Nuestra T1, disculpen. Nuestra C7 terminaría donde termina el cuello, ¿no? La T1 está... Es donde se ubica también nuestra primera costilla. Esta es nuestra T1. Y es desde la T1 hasta la T4. T1, T2, T3 y T4. En donde se van a insertar los ligamentos transversos. Donde se van a originar, disculpen. Los ligamentos transversos de nuestro trapecio. El origen es acá. O sea, aquí inicia y se inserta en la cara medial de la cromión. O sea, aquí. Tenemos el origen. Pero, ojo. Recordemos que el origen es en los procesos espinosos. O sea, en estas regiones que ven aquí en punta. En punta hacia abajo, ¿no? Las regiones espinosas de nuestra... De nuestra columna vertebral. De las vértebras. Bien. Vamos a separarlos. Vamos a separarlos. Así. Quedaría así, ¿no? Que el origen. Y aquí la inserción. Si queremos observar de más cerca. Aquí está. Perfecto. Y aquí estará la cromión. Y aquí es donde se van a insertar los ligamentos de la región. De los ligamentos transversos de nuestra... De nuestro trapecio. Bien. 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 Ahora, si quiero tener una visión de nuestros ligamentos ascendentes. Tenemos que recordar de que los ligamentos ascendentes. O sea, que están en la parte inferior. Y que van a ascender para insertarse. ¿No? Se nacen. Estos ligamentos de trapecio nacen. O sea, se originan en los procesos espinosos. O sea, en las mismas espinas de las vértebras. Desde la T5 hasta la T12. Como les dije en posteriores conferencias. Les voy a dar una mnemotecnia para que puedan ubicar las vértebras al menos C7. La T7 y la T12. Que son las principales para ubicar nuestros diagnósticos topográficos. ¿No? Bien. Pero vamos a la nuestra. En esta vértebra T5 hasta la T12. Está el origen de los ligamentos ascendentes de nuestro trapecio. De nuestro trapecio. Voy a marcar. Vamos a ver. A ver si nos ayuda esta. Este sería nuestro trapecio. ¿No? Todo esto. A ver. Para que quede grabado. No se les vaya. Bien. Para que no haya confusiones. Bien. Entonces nuestro. Aquí marca nuestros ligamentos ascendentes. Van desde los procesos espinosos. De T5 a T12. Y se van a insertar en la cresta superior y el tubérculo de la espina de la escápula. Si queremos tener una visión más ósea. Vamos a nuestro gráfico. A nuestro gráfico óseo. En 3D. Y menciona. Y dice. Que se origina desde la T5. A ver. Aquí está. Aquí estaría T5. Y termina en la T12. ¿No? Aquí como les dije. Vamos a hacer unas demotecnias para poder memorizar dónde está la ubicación de nuestros. Nuestros. De nuestras vértebras. De la T5. ¿No? Aquí estaría T7. Aquí estaría T12. Miren. Y ahí empiezan los lumbares. Bueno. Vamos a aquí. T5 hasta T12. Vamos a marcarlos. T6, T7, T8, T9, T10, T11 y T12. Y se insertan. Dice. En. El tubérculo. En el tubérculo. Y en la cresta de la espina de la escápula. Si vamos a. Nos acercamos un poco. La espina de la escápula es toda esta región. La cresta. Aquí vemos la cresta. Y el tubérculo de la espina de la escápula. Que es esta de aquí. Toda esta región. ¿No? Toda esta región. Vamos a. Si deseamos separar a la escápula. Y podemos observarla de este lado. Podríamos decir de que la inserción sería. En este lado que es la cresta. Y el tubérculo de nuestra espina de la escápula. Muy bien. Entonces ya tendríamos los tres ligamentos ascendentes. Transversos y descendentes. De nuestro trapecio. Bien. Espero que les haya gustado la conferencia. Y este video tutorial para médicos. O enfermeras. O fisioterapeutas. Que necesiten realizar ciertas terapias alternativas. Para el alivio del dolor. Reinflamación. Contracturas. O simplemente para tonificar los músculos. También en los niños. Vamos a hacer más adelante. Tutoriales para los recién nacidos. Yo como especialista en terapia neurológica. En fentilinio natal. Me he dedicado. Mucho tiempo. A la tonificación. A la reconexión sináptica. A partir de puntos motores. Utilizando la técnica. De punción digital. Y manipulación de ligamentos musculares. Teniendo en cuenta. El origen. Y la inserción de los músculos. Más adelante. También vamos a ver. En otra conferencia. Sobre. La manipulación. Pero disculpe. La manipulación. Sí. Eléctrica. O la electroterapia. De el trapecio. Bien. En esta próxima conferencia. En la siguiente. En la siguiente. Espero que nos puedan acompañar. Y les guste este video. Muchísimas gracias. Se despide el licenciado. Yosho Barbosa. Enfermero. Y fisioterapeuta. Gracias. Bien. La técnica de desamén. Entonces. Toma. El punto del. Pueden hacer el punto. Che a su. Pueden hacer el punto. Hacia atrás. Depresión. Entonces. El desamén. Por eso. Se lo conozca. En este caso. Mi mano me veía. Muy bien. Pueden hacer las manos. Circular. Pueden tomar hacia atrás. Esta parte. Para que en esto. Debe circular. Mantente. De la. Punta lateral. Hasta. El aglomión. Haciendo esto. Bien. Esa es una técnica. La siguiente. Es de. Se va a dar. Es un poco para este lado. De siguiente circular. Pueden hacer esto. Bien. La técnica es así. Así. Circular. 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 Recuerden poner. Debo así. Y estas aquí. Para que puedan. Realizar. El movimiento circular. Y esto les sirva de apoyar. Circular. 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 Si yo hice en este punto, puedo avanzar un poco mas y hacer otro punto, y voy en este lado, y voy a hacer técnicas de lado, entonces recuerden, en este caso las técnicas Shiasu para los movimientos que no son de deslizamiento no es sencillo, porque en este caso me conviene estirar mas la piel, y una vez que hago esto, hago el movimiento muscular y continuo, un solo movimiento, y continuo, si ya hice esa parte, sigo en la siguiente región, pero ya, sigo deslizando y en el lado muscular, bien, ahora, y aquí me hace esa parte y continuo, me hago la parte de por arriba de mi dedo, para regresar esa parte, ¿Se ve? Si Ahora por acá ¿Se ve? Si ¿Se ve? 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 Gracias.